Queremos decirle a Vicente Fons que junto con sus asesinos no podrá detener. ¡Justicia! 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 ¡Ulice ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ulice ya! Lo que estamos viendo el día de hoy es la política del garrote. ¿Por qué? Porque lejos de llegar a la concordia y a la confianza, Ulice Ruiz Ortiz está volcando a toda su policía en contra de los pueblos de Oaxaca. Lo denunciamos y una vez más repudiamos esta política. No podemos regresar a clases, no podemos regresar a Oaxaca mientras Ulice Ruiz Ortiz siga en nuestro estado. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto camarada. ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será la enganza! Los pueblos de Oaxaca, que el resultado son más compañeros asesinados. ¡Señor policía, qué lástima me das, teniendo tú las armas, no puedas protestar!